¿Cuál fue la dificultad de las marcas de Gabbas? Entonces, eso es un ejemplo también de superación y de ganas porque a mí no me importó y sin embargo yo seguí adelante y seguí luchando. De pronto habrán personas que ante un escenario así, de pronto se echan para atrás o dicen no, esto no está hecho para mí o no soy capaz y ahí mueren sus sueños. Pero sin embargo yo seguí intentando y hasta que lo logré. Yo me acuerdo la primera feria de perfumes que yo fui en Francia. Entonces yo llegué allá porque yo me metí a internet y ya bueno está la feria. Cuando llego yo allá, yo fui con un amigo, cuando es que no, o sea no podía ni siquiera comprar las boletas. Y yo, ¿cómo voy a llegar hasta acá y no voy a comprar las boletas? ¿Y por qué no podía comprar? Eso ya es mucho más fácil porque va uno con la invitación. Ya es un tema totalmente distinto. Pero en su momento se buscó la manera de que eso pasara, de que se hiciera realidad. No de pronto se abrió el camino, no limitándose uno de pronto al que, porque lo que pasa es que hay ciertos segmentos o hay ciertos negocios donde se vuelve un poquito difícil uno empezar desde cero y decir venga yo voy a ser importante para esta empresa. Ni siquiera tenía una cita, ni siquiera sabían quién era uno. Ya de pronto ya cuando te conocen una primera vez, hay un primer acercamiento, hay una primera oportunidad de negocio donde empiezan a confiar en vos, ya te volvés un referente y ya se te abren las puertas para todo. Yo creo que eso hace parte del mensaje de que cuando uno hace las cosas con ganas, todo termina pasando. La primera vez es muy difícil, la segunda vez un poquito menos y siempre se va volviendo más fácil. Hasta que te volvés experto en lo que haces y ya todo, ya ni siquiera te toca salir a buscar, sino que ya te buscan a ti para todo. Yo creo que el aprendizaje está en siempre diversificar y siempre ir cumpliendo los sueños y a la final pues digamos que el alcance se lo pone uno, que es lo que quiere uno para la vida.